¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Si te lo han hecho bienvenidos a un nuevo video ¡Soy Zelen! ¡Tienes la misma ropa que el otro video! Y claro, ¿tú qué te crees? Yo tengo que prepararme los videos para irme de vacaciones en Navidad Yo también quiero ver a mi puta familia ¿Sabes? ¿Tú te crees que yo no tengo familia? Pues sí, la tengo La tengo Bien bonita que... Yo también la quiero ver ¿Sabes? Me jodís y bailas ¡Ah! Antes de empezar, quiero agradecer a Star Trek Clip Command por patrocinar este video Y es que Star Trek Clip Command es un juego totalmente free to play Para iOS y para Android Lo tenéis abajo en la descripción Por favor, ir allí si os interesa y descargarlo ¿Y qué es Star Trek Clip Command? Pues es un juego MMO full estratégico para móvil De nuevo, repito, free to play Y además de mundo abierto Tiene un montonazo de misiones basadas en la propia historia de Star Trek Donde puedes disfrutar de un montonazo de aventuras temáticas en todo el multiverso El multiverso es real, gente Alrededor de todo el multiverso El multiverso es real Puedes enviar oficiales en varias misiones de expedición a cualquier parte del espacio Para adquirir recursos y desarrollar un montonazo de nuevas mejoras para toda tu nave Y además puedes juntarte con un montón de usuarios más para tener un objetivo común Para capturar un territorio común Para agrupar recursos Para ser los fucking reyes del puto multiverso Que te recuerdo que es real Además tiene un pase de batalla Y varios arcos narrativos Que se van actualizando mes tras mes Cada mes Algo nuevo Para que nunca te canses del juego Y además Si utilizáis el enlace que hay abajo en la descripción Mi enlace Yo os voy a dar un regalito Y es que cuando lleguéis al nivel 5 Vais a tener de forma totalmente exclusiva Al personaje de Michael Burnham La protagonista de uno de los arcos argumentales de Star Trek Fuerte, empoderada y coño Dígue así Pero es que además Si llegas al nivel 10 antes del 10 de febrero Vas a recibir los fragmentos necesarios Para subir tu Michael Burnham Al rango 2 del tirón De free Tenéis aquí el código QR De acuerdo aquí No sé dónde lo voy a poner Pero en alguno de los lados tenéis En alguno de los lados En vez de hacer así En alguno de los lados tenéis el código QR Para que podáis descargarlo del tirón Ahora mismo Seguro está viendo en el ordenador ¡Pim! Y lo capturas Así que ya sabéis gente Totalmente gratis en la descripción Tenéis mi enlace Ir ahí, descargarlo Me hacéis a mí un favor enorme Al canal Y al quien le guste la saga Seguro que va a disfrutar De Star Trek Fleet Command Y ahora sí que sí Empezamos con el vídeo Y bienvenidos a Madness Combat 9.5 Parte 1 Y me estaréis diciendo Ahora tío Ahora un año y pico después Y yo te diré Sí baby ¿Sabéis por qué? Porque cuando salió el 11 Y luego salió toda la movida de Dave Moss Y todas estas cosas Kring Girls tenía un rollito De que parecía que estaba sacando un poquito más De vez en cuando Entonces yo dije Vale Madness Combat 9.5 Parte 1 Tiene que tener Pues una parte 2 Que no tardará mucho Mi polla morena Ha pasado un año y pico ¿Sabes? Y el otro día en streaming me dijeron Seguro que si lo hicieses Sale la parte 2 Y he dicho Pues mira Por mis muertos y por Murphy Voy a hacer esto Y ya está Y esa es la única explicación que tengo Porque prefería haberlo hecho Todo junto de una Porque vas a estar un año y pico Sin ver el vídeo de una serie Que te encanta Porque ¿Quieres hacerlo entero y completo En las dos partes? Sí Ese es el amor que le tengo yo A mi puto trabajo Pero todo tiene una paciencia Y todo tiene un límite Así que Ala Dentro vídeo A ver El Madness 9 Si no me equivoco Es cuando se descubren A Sanford y Damus ¿No? Que están yendo A Revivir A Hank ¿Vale? Disolution the night again Listen here hacker The inches will be Oh 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 Vale 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 Recordemos que no es la primera vez Que Hank muere ¿Vale? Hank muere Va al infierno Y luego siempre vuelve Pero esta vez parecía que había muerto De verdad 100% real ¿Hasta qué punto será esto cierto? Ah no lo sabemos Pero ahora mismo Sanford y Damus Están intentando revivir a Hank ¿De acuerdo? Por lo tanto el 9.5 Sabiendo que va de Hank Tiene que ser Hank en un viaje súper chungo ¿Vale? Supongo que para intentar volver a la vida Ahí está Perfecto Perfecto Vale 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 Vamos bien Ah puta madre Le han cortado los dedos Como es algo tan simple Y que me gusta tanto eh Aparte la música Es decir Es que me parece tan potente Tío No sé cuántas veces La habré puesto en mis streaming Además de esta música Ven a por ti Hank Pero eso es bueno o es malo Y el puto Tricky que le está follando la cabeza Cosa mala a este hombre Ya entre unas cosas y otras Toma At my mercy coma We are abandoned Turista Tienen el Hank El Hank tiene un cartel que pone turista Porque como siempre está de paso el cabrón Wow Y ahora haciendo siempre lo mismo Año tras año Capítulo tras capítulo Siempre consigue innovar En movimientos En planos En todo eh Oh que familiar Not the first time bro Empurrada tío La de que tire armas Y se los clave en la puta cabeza Me descojono Wow Pim Coge la espada Lo está deseando Hank Dios Me siempre tiene algo innovador Ahí está Lo estaba deseando cabrón Jajaja Ya me sabes que sube espada Wow Que dispara así Es que se la pela tan poco ¿Cómo tiene que ser sentirse tan putamente increíble en el mundo tío? Y en el inframundo El hoyo ¡Hostia! Me diría que era un mag agent de estos Pero no Se ve que este es mucho más poderoso Miedo a la retención Por allá Hay tantos mensajitos ocultos Y tanta movida Aquí tío Se ha conformado Oh Que cabrón Tiene la fuerza Nunca voy a volver Nunca voy a volver No Por esto no quería verlo ahora Por esto no quería verlo ahora coño Porque sabía que me iba a quedar con un montón de ganas Y me iba a cagar en los muertos de muchísima gente tío Que puta rabia Que putísima rabia tío Fuck Ah Si un muertos pisaos Joder Coño tío Con las ganas que tenía De Fuck Es que estaba motivadísimo tío Ahora voy a escuchar a Cheshire otra vez Es lo que tiene Chicos y chicas Likas si os ha gustado Que la descripción Tenía un montón de cosas interesantes Likas o también Si lo que quieres De una fucking vez Es que vuelva a salir La siguiente parte Ya Aquí De Madness Combat Por favor Lo estamos deseando todos Parecía que había vuelto a Yves con fuerza Y de repente Volvía a pegar un parón Volvió a pegar un fucking parón Tío Que puta rabia Y también Dale Likas Si quieres que juega Al Project Nexus 2 Que ya estoy Como habéis podido comprobar El eco arreglado Todo bien En mi casita Tal La putada El dedo Ibo a ponerme más serio Con ese streaming Y me jodió el dedo De hecho se me ha saltado Uno de los puntos Por eso también estoy intentando Mostrarlo un poco menos Porque ahora es un poquito Más asqueroso ¿Vale? Así que eso Likas o siempre Yo os lo agradezco muchísimo Poco más Soy Zelen Dash Recuerda suscribirte al canal Para partirte el ojal Y nos vemos en la próxima ¡Pum! ¡Suscríbete al canal!